Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde. Estamos en una casa, en un living. Estamos con Cacho, estamos con Miguel, que obviamente ya los conocemos, el artista además lo conocemos de hace muchísimos años. Sabemos que es una artista local. Queremos, Cacho, que empieces y nos cuentes un poquito qué se viene, porque se viene un momento importante y muy emotivo. Queremos que nos cuentes un poco también cómo nace esta idea de homenajear aquí a Miguel. Bueno, Elizabeth, muy buenas tardes. Realmente, como vos bien lo reflejás, es un momento muy emotivo. En lo personal, estoy viviendo momentos de mucha alegría y con mucha emoción, porque se va a hacer algo que el pueblo de Salto, hace rato tendría que haberlo hecho, que es el reconocimiento a Miguel Lucena. Miguel Lucena, como todos lo conocemos, es un artista local, músico local, una gran persona que lleva años de trayectoria en la música nacional. Hijo de familia de músicos. Y bueno, a través de la iniciativa que ha tenido la organización de este evento, que se va a realizar en la posta Peña del Noroeste, ubicada ahí en Avenida Antártida, y Gabriela Mistral de Salto, este próximo sábado, se va a homenajear a Miguel. Se va a homenajear a través del nombre que va a llevar al escenario, el nombre de Miguel Lucena, y va a haber un reconocimiento también de la municipalidad de Salto a la figura de Miguel. Así que es por eso que estamos acá, estamos promocionando este evento, que tenemos cifrada expectativa por lo que se viene, y agradecer, por supuesto, al grupo de organizadores, a través de Mariana Solá, que está llevando adelante este evento. Así que bueno, ya hoy lo dejo a Miguel y seguiremos hablando. Bueno, Miguel, primero, obviamente, felicitaciones por este reconocimiento, más que merecido. Queremos, Miguel, un poco que nos cuentes qué sentís vos, qué te parece a vos, después de tantos años, de tanta trayectoria, tener hoy la posibilidad de tener, que un escenario tenga tu nombre de pila. Bueno, gracias por venir. Muy, como es, emocionado. Emocionado y agradecer a todos mis amigos, porque por ello yo anduve también, acompañando, en especial mi amigo Cacho, junto con Leguizamón, es una trayectoria de muchos años, más de 40 años que tenemos. Entonces, hoy me siento bien, todavía cantando, y agradecerles a todos. Me imagino que vas a estar presente también esa noche. Sí, querida, sí, tenemos como 12 temas que tenemos que hacer. Bueno, te van a hacer trabajar, además de homenajarte, te van a hacer trabajar. Sí, no, no, también. No, es lo mínimo. Si no agarró la guitarra yo, no voy, me vale. Así que no, agradecido, agradecido. Me encanta, me encanta. Gracias por ustedes. No, por favor, la verdad que esto es impresionante, ¿no? Digo, porque traer un poco de recuerdos también, un poco de, digo, de hacer un recordatorio de estos 40 años de trayectoria. Sí. Y si no es un poquito más, porque... No, parece que te quedaste corto. Empecé yo a los 14 años en el colegio, haciendo dúo, haciendo conjunto, coro, y de coro nomás tengo como 10 años, ¿viste? Todo con Leguizamón, 40 y pico estuvimos, ¿viste? Recorriendo por todos lados, hasta Cosquímite, que la base de uno es llegar allá y nos fue siempre bien, gracias a Dios. Así que creo que la noche va a ser linda. Y esta vez tu ciudad va a homenajearte. Sí, le agradezco a todos. Hoy me enteré, la vi por televisión hoy, el reconocimiento allá en el casino, al nombre de Catatrepa. Sí. Eso está bien. Está bien. Miles de cosas tendríamos que hacer por todo lo que andan, que por ahí señores músicos, como es Rodríguez, el Cholo Balmaceda, todo eso se merecen. Aunque sea un lugarcito, una placa en cualquier lado, para recordatorio. Bueno, la verdad que más que importante, más que emocionante, esto que decía Miguel, ¿no es cierto? Que se recuerde, que se tenga en la memoria la historia, que no se pierda, ¿verdad? No se pierda. Salto es muy rico en ese sentido. Él nombraba recién a Cholo Balmaceda, al Turco Rodríguez, a Cata Evangelista, a Saraca Testa, Ricardo González, toda la familia González. Con Ricardito estuvimos también, estuve acompañándolo. Ricardo, para los más jóvenes, fue un arpista nuestro, que se ganó el mundo. Después, bueno, una enfermedad lo dejó en el camino, pero un gran artista con el arpa. Pero también te quiero decir que esa noche, para la gente que nos está viendo, y a la cual invitamos, va a venir los reconocidos artistas 3x1, el grupo musical, que es la base de la peña El Morfi, en Canal 11. Va a estar conduciendo Viviana Semenchú, una conocida hija de Salto, que ha transitado distintos canales de televisión, todo el mundo la conoce. Zuni Machado, y bueno, hay otros artistas más, que van a estar presentes en ese lugar. Con dos escenarios. Un escenario que va a estar en el patio, digamos, y otro escenario, que va a llevar el nombre de Miguel, que va a estar en la parte ya techada. Va a haber patio de comida. Bueno, va a estar todo preparado para que la gente pase una gran noche. La primera de muchas, si Dios quiere. Y yo creo que todo este tipo de eventos, el pueblo tiene que apoyar. Salto es muy especial, y creo que la gente de Salto es merecedora de que concurra a ese lugar donde van a poner toda su impronta, Mariano, con su grupo de gente, grupo de colaboradores, para que esto salga de la mejor forma. Excelente. Bueno, nos van a reiterar entonces el día, la hora y el lugar. Y bueno, y obviamente la importancia que tiene ser parte de esta noche. El horario creo que a las 8. 8 de la tarde. Y ahí después tenemos hasta las 5, 6 de la mañana. Sí, sí, va a ser larga esa noche. Sí, sí. Nos olvidamos de volver después. Sí, y el día 23 de marzo. Así que... ¿Dirección? La dirección es Avenida Antártida y Gabriela Mistral. Ahí desde las 8 en adelante vaya a estar abierto para que el público concurra. Es este próximo sábado 23. Ahí lo vamos a estar esperando. La organización lo va a estar esperando. Y esperemos de que sea una fiesta que todo el mundo vaya a disfrutar y fundamentalmente rendirle a Miguel el homenaje que Salto le está debiendo desde hace mucho. Y que estos chicos han tenido esa gran visión de que se lo reconozca a Miguel. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.